¡Ay! Quiero llorar. Siete de la mañana y no sé cómo lo hago, pero cada día me acosto más tarde y me levanto más temprano. Hoy tenemos un currazo en Gordon Sin. Primero, reunión en Badalona con un futuro cliente. Luego, rodaje con Odey. Luego, reunión en Planeta que va a Merced. Luego tenemos... ¡Ah! Una sorpresa que hay que hacerle a Merced, pero ella no lo sabe aún y lo veréis en el vídeo de mañana. ¡Ay! Puta faena de los cojones y suerte que tenemos. Por cierto, que os quiero pedir un favor. Odey va a debutar en su primer distancia a Ironman este fin de semana. Está un poco... Va a ir sobrado. O sea, el tío está muy fuerte y lo hará muy bien. Pero, como es el primero, os pediría que twitter.com barra Odey Hill, uno, le siguierais y dos, le mandaréis ánimos. Tipo, Odey, fecúndame y perd... Tipo, Odey, que lo hará muy bien. Entonces, Odey, que es un tío muy responsable y muy trabajador, no ha podido entrenar todo lo que le hubiera gustado porque hemos ido desbordados de curro en gordon. Entonces, como además me siento culpable y creo que se merece que le vaya muy bien, todos a montarle ánimo. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien aquí con la Canon, dale gas. Con las zapatillas bien olientes. El sapo con el casco. ¡Mito, Odey! ¿Cómo estás? Bien. No, bien, no. Lo que estás acojonado es porque va a debutar en su primer distancia. Y va a... ¡Odey! 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 Se me ha enganchado. Parásito, que eres un parásito gusano. Te estoy preparando ya para la pita, que tienes que tener en pulsación. ¡Joder, macho! Te ha hecho carabullo. Sí, sí, el doctor de ahí de Akunsa ya estará con... Hombre, este tío preparó a Indurain, entonces... A ver si gano el próximo. ¡Hostia, que esto no tira! Tengo más peligro que esto se hace, güey. Bueno, ahora vais a ver un poco los planos que estamos sacando para que veáis que es todo muy natural, ¿eh? A ver, aquí se ve el buiatis de Odey. Venga, voy para allá. ¡Vamos para allá! Le doy tres o cuatro vueltas, ¿vale? Sí. Pasando despacio. Y ahora haciendo un poco de caras, ¿vale? Venga, ya tenemos una de las fotos hechas, que es enseñando esto aquí un plano abierto. Y ahora falta una que era cogiéndola, creo. La detalle de la mateixa escena amb la cámara en las manos. Vale, haciendo una foto y que se vea el cable de seguridad. ¿Qué hago? La foto pa'lante, ¿no? No de mí. Sí, yo creo que en el mismo, igual a la Pío, con un cuadro un poco distinto, pero aquí mismo. Vale, vale. Y sí. Vamos para allá. De hecho, todo este encuadre que tenemos aquí, que parece que estemos en... ¿En qué? ¿Qué has dicho? Tú Cuba, yo he dicho Costa Rica tranquilamente, etc. Esto miras aquí, ¿y qué coño? Esto, si hay un banco aquí, esto es el parque de la Ciudadela, que va pasando la gente por aquí andando, o otro en bici por ahí y tal. Pero cierras un poco el plano, te metes aquí dentro y no paso ya de hacer otras carreras. No todo el mundo, ¿eh? A ver, a esta... ¡Hasta madre! Y aquí San Juan por el mundo grabando. Costa Rica, esta fue en Cuba. Esta es una vez que fui a no sé qué país. Esto es en Laval. Os vamos a pegar cada fake a partir de ahora, que no me voy a mover de Barcelona. San Juan dando la vuelta al mundo. ¡Oh, San Juan, cómo viajas! Y yo aquí, en Gordon, me están currando como un negro. Muchas veces preguntáis, oye, Valentí, ¿qué cámara llevas? ¿De dónde las sacas? ¿De dónde sacas tanto dinero para tener cámaras si no has atracado ningún banco? Pues la cosa es muy sencilla. Estas cámaras me las prestan y lo que estaremos haciendo hoy es una sesión de fotos para las cámaras estas que me han prestado. Y así es un win-win por un lado. Nosotros en Gordon, o yo como Valentí, estas cámaras no tenemos que pagarlas, que nos costaría un pastón. Al mismo tiempo, mejoramos en imagen y tenemos tiempo de testearla y le damos feedback a la marca. Y lo que hacemos a cambio, pues es eso. Hacemos unas fotos, ellas las utilizan en el catálogo y se ahorran, pues, pagar a una agencia, a una productora o a un modelo pues para hacer las fotos de catálogo para estas cámaras. O sea, lo que vendría a ser el puto trueque de toda la vida, pues lo mismo. Tú tienes esto que me interesa a mí y yo tengo esto que te interesa a ti. Y pa'lante, que vamos. Y ojo con la bajadita que te vas a matar. Hoy tenemos a casi todo Gordon de reuniones y solo hemos dejado a los guapos. Lo digo, lo digo por Borja. Odey está aquí editando las fotos. Tú, sácame bien, ¿eh? Sí, sí. No, sí, por la cuenta que te trae. A ver si, a ver si vamos a... Joder, que este tío tiene una pinta de follador que... Madre mía. Dioso. Se la voy a enseñar a mi novia que me respete más. Cuando veas, igual verá la foto y va a decir, Chaval, ¿de dónde has salido tú? Ha sido como un flash. Ojo, cuidado, que nos han mandado unos champiñones. Uno, dos, tres. Y aquí hay otra caja con seis de merced. Porque yo al menos he repartido. Les he dado... ¿Te han dado tus champiñones ya? No, tú pídele a Merced. Odey, yo te he dado a ti, ¿no? Sí. Mira, champiñón, champiñón. No, no, ahora que reparto a Merced, a ver si me voy a quedar yo sí. ¿Champiñones? Champiñones. No, no toques que este es el mío. Esto es porque ayer era el día mundial contra el cáncer de mama. Los champiñones se suman al rosa para apoyar la lucha contra el cáncer de mama. Piro la bici y me voy pa' casa, que luego hay una sorpresa que contaros. Ya estoy en casa. Es que resulta que quería grabar cómo venía pa' casa, pero me he quedado sin batería y entonces ya estoy en casa. Teletransformación automática, que no me salió la... Y aquí estoy. Entonces, este fin de semana es, ya lo sabéis, el distancia Ironman de Marinador, Pure Triathlon. Estaremos ahí el viernes dando una charla gratis para todo el mundo a las 5 de la tarde. A las 6 de la tarde un running de 5 kilómetros con la San Juana y el San Juan. Podéis venir a Marinador y disfrutarlo con nosotros. Y el sábado compitiendo con Borja, con Odey, con Merced y conmigo mismo a través de mi propio cuerpo. Entonces, lo de la sorpresa no es para mí la sorpresa, es para Merced. Y ya lo veréis mañana porque es algo que vamos a ir a hacer esta tarde, antes de que ella vele al vídeo porque si no ya saldrá de qué va la cosa. Sabéis que justamente para el distancia Ironman de Marinador estoy recaudando dinero y el 100% de lo recaudado se va para estos chavales con riesgo de exclusión social del White Team... Perdón, del Team White de Fermín Ejido y que entre otras cosas para eso hace este distancia Ironman de Marinador para recaudar para ellos. Entonces, si entráis en www.tubaloon.com ¡Qué bien que canto! Pues he añadido nuevos productos. ¿Qué productos? Ojo, cuidado. Las zapatillas del Ultraman de Hawái. Las zapatillas del Ironman de Lanzarote del primer Ironman. Y las zapatillas del Camino de San Juan. Entonces, esto está ahí. Está esta gorra que dices ¿en qué prueba la has utilizado? De hecho, ninguna. Pero he pensado como estará bien de precio alguien la comprará y así ayudamos a estos chavales. Este pedazo de cacaken de caclaken ¡Ay, que se me ha caído! Y otro headband de lo que te hace el glande. Entonces, hombre arrímate el hombro y como me entere yo que no... ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Ahhh!